La Academia Británica de Artes de Cine y Televisión las acusaciones por un supuesto abuso sexual. La organización de los premios BAFTA, que se entregarán el próximo domingo, detalló que la cinta se mantendrá entre las candidatas a la categoría de Mejor Filme Británico, pero solo aparecerán como nominados el productor Graham King y el guionista Anthony M.C. Carton. A. La luz de las muy serias acusaciones que han aparecido recientemente, los BAFTA han informado de que su nominación por Bohemian Rhapsody ha sido suspendida con efecto inmediato. La Academia Británica consideró que el supuesto comportamiento de Singer es completamente inaceptable e incompatible con los valores de los premios. BAFTA cree que todos tienen derecho a una carrera profesional satisfactoria. En un entorno laboral seguro y profesional, y continuará colaborando con las industrias del cine, los juegos y la televisión. Para lograrlo añadió que la suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el resultado de las acusaciones.